Vale, bueno, anti-style en los aparatos, la CSI en el camión, arma X al micrófono, esto llámase anticonstitucional, suelta la Dani. El presidente y su finismo, inmoral, como el sueldo de Cristiano, o a Monal, a punto de estallar en un juzgado, autoinculpado, antes de que me acuse el mismo, oportunista, fascista, que se lo hizo a los chicos, soy la generación que se perdió en la última promesa, absurda, que puso sobre la mesa el bipartidismo, brillada, como la etiqueta antisistema, qué orgullosas visten, baby, su falso feminismo, ritmo, conciencia, poca pasta y mucha mierda, sin bandera, junas, zeta, puta España, fue la letra, cómo hacer el boicot, en Irán como un rapo, anticonstitucional, yo como el rapo, como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal, anticonstitucional, como la monarquía, nuestro día a día, como la crisis, como intereconomía, como la subida del agua y el gas, anticonstitucional, anticonstitucional, como la antiterrorista, poniendo en el punto de mira, a la izquierda antifascista, como que un juez apoya a grupos racistas, dando consejos legales, para aumentar sus filas, tus letras no son bonitas, tampoco el bloqueo a Cuba, en Asturias, la furia, en Miami, anticastristas, hijo de puta, cómo ilegalizar partidos, si no me afilio, voy preparando la vista, artistas en España no son de la cienciología, no, aquí la secta, el partido socialista, traigo barbarie en los hechos, una lista de desprecios, precios, como la SAE cobrando por obras en los colegios, precios de argumentos y rompo una lanza contra la guerra, o el necio tú por defender a Bárcenas y a Correa, de siempre a ti, español, solo mira mis letras, anticonstitucional, yo como la ETA, como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal, anticonstitucional, como la monarquía, nuestro día a día, como la crisis, como intereconomía, como la subida del agua y el gas, anticonstitucional, debería prohibirme, también a Telecinco, anticonstitucional, como garzón comiendo con ministros, como el 23F perpetrado por el rey, fuera de la ley, como Esperanza aquí redando el brinco, como este principado, siempre republicano, como hicieron en octubre el 34, como la primera línea de playa en Gijón, hoteles en Benidorm, Florentino y Desfalcos, como SMS es pa' ver quién llega a Eurovisión, como fachas en Big, como gran hermano, ausentes de bondad, como inteligencia nadal, anticonstitucional, como aborregaros, con los deportes, novelas o la Esteban, si no te alienan, te sueltan más patrañas, soy radical, no sé de qué te extrañas, anticonstitucional, yo como España, como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal, anticonstitucional, como la monarquía, nuestro día a día, como la crisis, como intereconomía, como la subida del agua y el gas, anticonstitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!